La Paz la estresa, la celda, la corra, la serberta, e por la sergira temezla a fumir. La sbata y la prela como en la favela, la scelta una volta, y por la serrota, la donna, la scolla de la nena patrón, la sbaza de un chiento estrescita de la venta, la raspa, la srubla, la sbata, la sbata, la sbata, la sferma d'Arnaud, y por la sbata. Y zero la lengua, la etnica de la estresa, la vita la cnes, o comunque distesa.